Luego de dejar los escándalos, las fiestas y las mujeres, Hernán, el Churrito y Nostrosa se concentra en su nuevo emprendimiento relacionado a la gastronomía al tener una cevichería. Lejos de los ampeis, de las rumbas y de las modelos con las que por tanto tiempo convivió en el pasado, cuando aún era considerado una verdadera joya, el popular Churrito aprendió de la lección. Y Nostrosa jamás supo aprovechar sus condiciones, ni mucho menos estuvo a la altura cuando jugaba en el viejo continente, por lo que desde hace algunas temporadas se perdió del radar jugando en equipos de provincia que militan en la Liga 2, a la par de este nuevo emprendimiento que ciertamente está dando la hora en el ambiente gastronómico nacional. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías del emprendimiento al que se dedica Hernán y Nostrosa? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.